Hola, 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 hola. Bienvenidos a Acelerándonos la Vida, nuestro segundo episodio. Tercero. Primero fue con Oscar, de La Cantera. Segundo con muchos mochos y ahora estamos con el motopapi. El verdadero motopapi. Una diva. La diva de las motos. Oigan, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Entonces, nada, hoy estamos en Café Racer. Nos prestaron las instalaciones por aquí también con la gente de la motorería. Entonces, muchas gracias por el espacio. Primer episodio que vamos a grabar en video. O sea, los dos primeros que grabamos en el Unido. La gente nos estuvo preguntando cómo, ¿dónde puedo ver el video completo? Porque subimos unos reels a Instagram. Y la gente como que le dio muchos más likes a los reels que al podcast que está en Spotify. Vamos a empezar a hacer esto así con video, a ver qué sucede. Entonces, no sean hijos de p***, apoyen. Sí, sí. No sean perros. Hoy estamos con el motopapi. ¿Quién es el motopapi? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Qué chimba. No, en serio, chimba. Pues sí. Mi primera entrevista. Pero ya me han pedido fotos y eso. Yo he visto que en las rodas hay gente que le pide fotos. ¿Ya hay fotógrafos? Sí, sí. No, fotógrafos todavía no. Pero fotos ya. Fotos ya me piden fotos. No, pero como dos. El man es re tiktoker, güey. Sí. Empezando, empezando. La logística está difícil. Bueno, motopapi. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué quieren saber? No sé. ¿Tiene serie? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo resultó en las motos? Bueno, ¿a qué te dedica, marica? Eric es un man de Ubaté, la capital lechera de Colombia, que tiene 29 años. Llegó a Bogotá hace 15 años, más o menos. No, 13 años. 13 años más o menos a estudiar. Un man trabajador, emprendedor. Tengo algunos negocios. Después hago publicidad. Está muy serio este man. Vendo perico. Bueno, que ya lo conoce de frente. No es así de serio. No, no. ¿Qué más les digo? En las motos, siempre me han encantado las motos, pero como tal tengo, empecé con la Himalayan hace como 5, 4 años. La Himalayan fue la primera moto. Sí. ¿Cómo resultó esa cosa aquí? Necesito una moto y quiero la Himalayan. No, siempre, siempre desde chico he pensado que siempre me han gustado más las motos que los carros. Siempre, siempre. Por de muy chico. No sé, las veía y decía, parce, tengo que tener una moto. Y en la universidad estaba con la obsesión de, me voy a comprar una. Y estuve a punto de comprarme una Apache, pero mi papá no me dejó. Menos mal. Menos mal. Dele las gracias a su papá. Marica, yo. Había como una feria en UAT de esas motos y llegó un vendedor así re tezo. Como, no, usted tiene que tener la Apache, esa es la mejor moto. Y estudiaba nada, nada de comprar a mi papá. Cancelo convencido. Sí, sí, sí. Mi papá fue el que me dijo como, no, Paila, no, no lo voy a dejar tener una moto. Todavía estaba en la universidad. Ya después en el trabajo, con un primo muy parcero, que nos la pasamos para arriba y para abajo, él conocía la Himalayan. Yo no tenía ni idea. Sí sabía de Royal, de las Classic y el estilo, pero no conocía la Himalayan. Ya un día estando con él, él fue como, parce, vea, esta es la moto que me encanta. Y apenas la vi, al mes ya estaba comprando la moto. Fue como, pase y compre la moto. O sea, primero hicimos el curso Sí, 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 sí. Y después compramos la moto. Sí, 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 sí. Ahí, en esa gente, toda lo que era, es como, ya la vi, ya, ya la compré. No, fue una chinga. Gente empresaria, ya. La diga, emprendedores. En la capital lechera. Quiero esa. Deme dos. No, fue muy chévere. Pues todas las cosas se dieron para tenerla rápido, entonces tocaba aprovechar. Ahí, ahí, ahí. ¡Tas! Sí, chingita. Y cuando compramos esa moto, ya había como esas ganas de, ¿quiero off-road? No, 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 no. Solo la quería como para poderme mover más fácil aquí en Bogotá, porque ya estaba trabajando y el tráfico pues siempre hacía una mierda. Entonces, principalmente era eso, poderme mover en el trabajo y viajar. Siempre me ha gustado viajar. Y, bueno, empezó también por varias razones. Primero, a mí me gustaba correr, correr por montaña. Yo no me acuerdo cómo se llama ese deporte, pero corría por montaña con mi primo. ¿Trekking? No, 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 no es trekking. Bueno, X. Era correr por montañas. Esa mía. Por el tema de paisajes y toda la vaina, entonces me empezó a joder una rodilla y no pude seguir corriendo. Ya después intenté con bici, baila la rodilla también jodida y ya después fue cuando pensé en moto y dije, tiene que ser una moto que me sirva también para poder meterme en, poder ir a paisajes. Y la Himalayan la venden por ese estilo. Como tal, no sabía que era el off-road. Ya fue después como de unos cinco meses que compré el Himalayan, que me empecé a meter en el cuento de la estapada y del off-road como tal. Hablemos de esos primeros viajes o el viaje más largo en ese Himalayan. Yo sé que por ahí se fueron hasta la Guajira. El viaje más largo que he hecho fue hasta la Guajira, pero cuando empecé el primer viaje que yo dije que chimba el off-road fue un viaje que hice por Santander, que me fui solo después de haber comprado la moto, como después de seis meses de haber comprado la moto, me fui por una ruta por Santander y me metí por unas trochas muy jodiputas y yo era un huevón. Yo no tenía ni idea de andar por barro ni miércoles, pero... O sea, esas fueron las primeras experiencias. Esas fueron las primeras experiencias. Aunque se enamoró. ¿Pero fue intencional o fue de osado? En ambas. Que usted dijo, no, ni mierda, me voy a ir a meter esta moto a la mierda. Sí, una mezcla de ambas, porque bueno, no. Yo primero hice una rodada con un grupo de Himalayan, fuimos a una ruta a Chingaza, creo que fue, y esa tiene off, pero íbamos como 20 personas y súper suave, tranqui, ¿sí? Ya después dije, no. Hicimos un viaje con un grupo a Villa de Leyva, nos quedamos ahí y yo dije, no, yo arranco, tenía vacaciones, dije, voy a arrancar, me voy y de ahí arranqué por Santander. Entonces no tenía nada planeado, sino simplemente iba preguntando, parce, ¿a dónde puedo ir? Pero era un parcero que tiene muy buenas rutas por todo lado. Entonces él me decía, parce, vaya a este lugar, vaya a este lugar, vaya a este lugar. Y yo iba con maps organizando las rutas y no tenía ni idea si era destapada o si era carretera. Entonces ya cuando estaba en el lugar era como, jue de puta. ¿Qué dices? Sí, ¿qué dices, marica? No, sufrí un montón, un montón, porque la moto se me cayó como tres veces y vaya, ¿quién lo va a recorrer? Y solo iba allí y levanté una imagen en una trocha. Entonces ahí ya tenía bases de cómo levantarla y demás. Y creo que esa experiencia ya en Santander fue como, parce, qué chimba. Ahí fue que se enamoró de comer mierda. Además que llegué a unos lugares una chimba, una chimba, una chimba. La primera vez que fui a las gachas en Santander. De las gachas me fui a unas cascadas que se llaman, no me les gusta comer mierda, marica. Y paisajes, uno resulta en unos lugares que uno no se imagina gracias a meterse por ahí, por ese camino. Lo más bacano, todos los lugares que uno puede, lugares que la gente normalmente no conoce o no puede llegar, pues en la moto es muy relajado. Y también que sea inesperado como, jue puta, que llegué aquí sin querer, qué chimba. Es bacano. Y en la Guajira, que ya fue el viaje más largo, sí fue un viaje más planeado, en el que fuimos cinco amigos, cuatro amigos, cuatro amigos. Ese sí fue como con un mes de planeación. Vamos a parar acá, vamos a ir a tal, 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 tal lado. Diecisiete días en total. Una chimba, una chimba ese viaje. Diecisiete días mamándose ese calor tan incueblo. Diecisiete días. Pero fue una ruta igual. Pasamos por Santander por unas rutas también muy bacanas. Por Santander, de ahí ya llegamos a Santa Marta, nos fuimos, hicimos, estuvimos unos días en Santa Marta. La idea también era poder no solo rodar, sino disfrutar de los lugares, pues pasar la bacano en cada lugar. Por eso también nos demoramos tanto tiempo. Entonces ya después de que llegamos a la Guajira, fuimos a, a, ay, no me acuerdo, pero. Pero era una chimba también. Tengo las historias destacadas en Instagram para que vayan y miren la ruta porque tengo muy mala memoria. ¿Cómo es, cómo es su Instagram? Recuerdenlo ahí. Ah, Ercu y Yospe. Es arroba Ercu y Yospe. Ahí están las historias en los lugares, una chimba. Ahí están los lugares, sí. Por favor vayan y vean. Estuve hace poco también en México rodando, que fue también un bacancito, sí, me alquilé una de Malayan. Voy a ponerla también en historias destacadas para que vayan y vean. Por allá sí fue on-road o también se metieron. Hubo muy poco off, hubo muy poco off porque igual no conocía los lugares y demás. Además que vi que en México no hay, o sea, hay muchas vías. Hay muchas vías en muy buen estado, entonces el off no es como tan, tan fácil de, de meterse, pues, por así decirlo. Igual tenía el tiempo muy corto como para ponerme a experimentar allá. A comer la mierda. A comer la mierda. Podemos decir que a partir de esos viajes y esas rutas off-road, Erick Uyos puede decir que la Himalayan, ¿sí es para off-road o no? Sí, sí es para off, pero un off viajero, un off viajero como para... Suave songo, suave songo. Sí, sí, sí. No para las trochas donde las metía. Sí, sí, sí. Es que Erick le dio mala vida a esa Royal. No, no, no. Digamos la verdad. Sí, sí. ¿Y a quién se la vendió? Poquito. No, todavía la tengo. Ah, bueno. Toda la tengo. ¿Cuántas reparaciones necesitó esa Royal de tanto comer de mierda? Eh, de motor fueron tres reparaciones de motor. Uy, go, no. Tres reparaciones de motor que dolieron como... Discos. Discos, creo que también tres. Sí, creo que también tres reparaciones de discos. No, la Himalayan sufre mucho cuando no la exige mucho. Pues el tema de gladiadores, de vultúor, ese tipo de... Hablemos de eso. ¿Cómo es correr en gladiadores con una Himalayan, una moto tan pesada? Es chimba igual porque gladiadores es muy bacano en la moto, que en cualquier moto es muy bacano. El tema es que uno tiene que ser muy consciente de que la moto claramente va a sufrir y más si no se tiene un buen manejo de la moto. Yo me metí a gladiadores igual que la primera vez que me fui a Trocha, a lo maldita sea. Sí, yo dije como... Yo fui al primer gladiadores y dije, parce, yo quiero. Porque yo estaba en el momento de trochas, trochas, qué chimba. Y me metí, esa vez le quemé los discos, me caí. Pero la pasé, yo salía gritando, fue puta, qué chimba, no. Es muy bacano las sensaciones. Ya después que empecé a entrenar, a conocer más, a hacer cursos y demás, pues la moto dejó de sufrir tanto, pero pues ya la moto ya estaba muy cascada también. Entonces al día de hoy todavía sigue teniendo sus cositas la Himalaya. Y ahora, ¿cómo es correr un Rally Bull Tour con una Himalayan y ganar una etapa y ganándole a otras motos que sí son 100% brut? El Bull Tour podría ser más para la Himalayan que el Gladiadores, creería yo. Porque es un terreno... La moto no sufre tanto, ¿sí? Y uno puede decidir por dónde meterse, uno tiene más tiempo también para la competencia, ¿sí? Digamos que no es el que... O sea, es que en un Gladiadores se maneja la moto casi siempre en revoluciones bajas y toteándolas, madrita. Exacto, exacto. Entonces, claro, en un Bull Tour la moto puede ser más... Más para lo que es. Sí, exacto. Va más descansada, yo creo. Y esa vez que le gané a todos en el Bull Tour, fue una chimba, una chimba. De hecho, fue el segundo Bull Tour que corrí, el primer Bull Tour, quedé segundo, segundo, tercero. Y en el segundo Bull Tour que ya le gané a todo el mundo. Fue una chimba además porque mis papás estaban allá ese día. Ah, es que se fue como en UAT, ¿no? Fue por rutas por su Tatausa, pero la premiación fue en un lugar de UAT. Entonces, mis papás pudieron estar ahí. Ganamos Bull Tour y también ganamos Gladiadores. En la Himalayan gané Gladiadores. Esto fue muy bacano porque los pilotos de Himalayan son muy buenos pilotos. Yo digo que si hoy me meto a competir en Himalayan, contra esa gente, paila. Me culean con todas. Sí, con todas, con todas, porque han cogido un nivel muy cerdo. Y por eso digo que la Himalayan bien manejada en Gladiadores, pues, la da, ¿sí? Es igual como las Giro, marica, esas motos son, me parece, a modo personal, ¿no? Muy pesadas. Sí, yo nunca las he montado. No, yo tampoco. ¿Y no se ven pesadas? No se ven pesadas. No, no parecía. Yo nunca he montado una, ni idea. La Himalayan sí es pesada. Sí, es la primera vez que salimos. Un hierro. Un hierro. ¿A dónde es que nos fuimos? A la ruta de Suezca. Nos fuimos a entrenar para el Bull Tour. Ah, sí, señor. ¿Salimos dos veces o no? ¿O fue solo esa vez? Creo que fue una vez. Salimos a Chia y luego fuimos a Suezca. Qué lindo. Y cambiamos motos un rato. Uy, no, esa Himalayan es pesada. Pues de su moto a la Himalayan, claro, es una diferencia grande. Tips y recomendaciones para ganar el Gladiadores y para ganar Bull Tour. Claramente está entrenar, haga cursos, no se meta. O sea, si usted quiere ganar, necesita una preparación. Hay muchos lugares donde hacer cursos. La motorería ofrece cursos. En la pista off-road también, en la pista off-road, en el reto. Yo entreno mucho en el reto. Hoy en día hay muchos lados donde se puede entrenar. Eso también ha sido lo bacano de Gladiadores, que ha incentivado mucho este deporte. Y pues se ha movido mucho todo el tema del off-road. Entonces uno encuentra ya cursos y pistas por todos lados. Y gente muy dispuesta a enseñar, que también es muy bacano. ¿Ese es el primer tip o el único tip? Bueno, si no, entrenar, conocer muy bien su moto. Eso es vital, ¿sí? Sabe conocer bien el peso, el equilibrio, aprender a controlarla, conocer su cuerpo también para poder controlar bien la moto. Yo no soy experto en off. Yo no soy el profesional, pues. Pero los cursos le dan a uno mucha técnica para conocer su cuerpo y cómo manejarlo con la moto. Tremendo. Hablemos ahora de ese emprendimiento que hablamos al principio. ¿Bandido? Bandido. Bandido. Epa. Propaganda no paga. Bueno, bandido. Bandido. Bueno, yo soy emprendedor. A mí me traba... Bueno, siempre he pensado... Tengo como un objetivo y es poder algún día ser totalmente independiente. Actualmente yo tengo un trabajo en el que llevo seis años y pues me ha ido muy bien y pues soy muy agradecido con mi trabajo, pero sí espero en un futuro poder ya tener como mi libertad financiera. Entonces empecé con un negocio antes de Bandido. Se llama Maricaditas, detalles, peluches, toda esa vaina. ¿Qué es mi participa que era? No, ese no maté también. ¿O te también? Es un negocio en un maté. Uno de Maricaditas para que lleven a sus motomamis y a sus motopapis y les compren Maricaditas. Y Bandido, este negocio lo está hace... Maricaditas hace nueve, diez años, cumple este año. Y con Bandido fue una vaina muy loca porque se dio... Parse fue como... Me pusieron todo ahí para que lo montara. Nunca me imaginé con un restaurante. Y bueno, Bandido es un restaurante de hamburguesas artesanales, coctelería, malteadas. Es un concepto muy bacano, cerveza artesanal, que surgió de la nada prácticamente. Y hasta el momento ha ido muy bien. Ya en diciembre cumplimos un año con el restaurante. Así que invitados todos para que vayan y lo conozcan. ¿Dónde se puede encontrar como información o el Instagram de Bandido? Instagram está como arroba bandido en UAT. Ahí lo pueden encontrar. Igual en mi perfil también están los arrobas de ambos negocios para que por favor vayan y apoyen. ¿Verdad o mentira que sacó a sus papás de esa casa para poner Bandido? Yo no lo saqué. Ellos se fueron por voluntad propia. Hacen un favor, me desalojan, que me independice. Necesito que se vayan, que me independice. No. Pasa que inicialmente la idea era poner maricaditas en la casa de mis papás porque pago arriendo en el local de maricaditas. En la habitación de mis papás. Pago arriendo en maricaditas. Entonces mis papás me dijeron como, es un arriendo alto, me dijeron como, pásate a la casa, nos das a nosotros la plata que estás pagando y sigues con el negocio. O nos pagas un poco menos y sigues con el negocio. Igual es en la misma cuadra. Entonces les cogí el hilo y yo, hágale de una. Se fueron de la casa, conseguimos un lugar donde pagar arriendo para ellos. Y cuando empezamos a tumbar paredes y toda la vaina, pues la casa era, es una casa. Era muy grande para un negocio de peluches. Entonces ahí ya fue cuando empecé a pensar un café, algo de comidas, bla, bla, bla. Y soy amante de las hamburguesas, entonces dije no. Todo se dio para montar ese negocio. Sí, todo fue una chimba, todo fue una chimba porque inicialmente no había mucho presupuesto y montar un negocio es súper costoso. Pero cada vez que se me acababa la plata y me decían, parce, necesitamos tanta plata, era como, me consignaban de algún lado. Era como, parce, Tommy, para lo que necesita. Y ya, muy bacán. Tremendo, tremenda historia. Para terminar, me gustaría saber de dónde salió esa idea de cambiar a Honda por una XRD 300 y qué diferencias hay así como las diferencias más notables entre el manejo, entre la Himalayan y la XRD. Bueno, la idea surgió por, en gladiadores, las ondas se comportan muy bien. Solo onda locas. Y hay un man de onda, un comercial de onda que me estuvo haciendo seguimiento, inteligencia como desde el tercer gladiador. O sea, como, parce, usted necesita una onda, usted necesita una onda, en la onda se hubiera ganado, bla, bla, bla. Y yo, X, hubo un diciembre que se me dañó la Himalayan. Yo dije, no, me voy a comprar la onda ya, o sea, me la voy a comprar. Pero era para poder viajar el 31 de diciembre y no me la alcanzaban a entregar el 31 de diciembre. Entonces, dije, no, si no, no, se pudo, no, chao, no fue. Ya seguí con la Himalayan y en el Bull Tour que no gané, en el Bull Tour que no gané, vi una onda, una XRD que me pasó a toda mierda en una subida, pero a toda mierda. En las curvas y en recta, la Himalayan lo pasaba. Digamos que en las curvas me va bien, entonces lo pasaba. Pero llegaba una subida y esa onda, parce, me borraba. Entonces yo dije, no, parce. Esa es. Esa es. Y ya la última vez que se me abrió la Himalayan, ya, vámonos para onda. Y hasta el momento muy bien, diferencias. Claramente el peso, el peso de la onda versus la Himalayan son 50, casi 50 kilos menos. Entonces es una ventaja altísima. La altura de la onda respecto al suelo, pues es más alta. Y, pues, es mucho más, más, es mejor para el offroad. ¿Qué le dolió decirlo? No, 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 es que no he comido nada, casi lo digo mal. Entonces, claro, tiene mejor suspensión, es más alta, menos peso, pues. Es una moto diseñada más para... Claro, claro, claro. La Himalayan es más viajerita porque es más cómoda, pero la onda... Pero igual, tremendo piloto lograr ganar un Bull Tour en una, en una Himalayan, contra otros de otras... Gracias, gracias. El Bull Tour es una chimba, es una chimba porque no es solo velocidad. Eso es un... es algo que hay que tener claro. No es solo velocidad, es navegación, conocer, ubicarse bien en el espacio. Concentración. Concentración, sí. No exceder los límites. Entonces es una mezcla de todo y es muy bacán. Tremendo. No más preguntas. No más preguntas. No más preguntas, señor Ways. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Invitación a la gente a que vea este podcast. Bueno, a todos los Eric Evers, Motomamis. Motomamis, Motopapis, no se pierdan este podcast y los próximos. Igual los videos del Trocha Mundo son una chimba. Y ya, para que sigan a estos manes y me sigan a mí. Estos manes que acelerándonos la vida. Acelerándonos la vida. Chimba de podcast. Para terminar. Bueno, por favor, Motomamis, Motopapis, Eric Evers. A seguir el podcast de Acelerándonos la Vida. Acelerándonos la Vida. A el Trocha Mundos, a este pechito. Y allá a este mansito. ¿Y usted quién es? Que es su arroba. ¿Usted quién es? Rubén Franco, uno de ustedes. Rubén Franco. Y a Cafe Razer, que nos prestó las instalaciones. Gracias a Cafe Razer. Y a la motorería. Y a la motorería. Los amo. A la motorería. A Cafe Razer, parce, una marca excelente, excelente. 100% motos, cafe de alto cilindraje. Cafe de especialidad. No, muy bacanos. Tremendo cafe. Cafe y gente. Tremendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chimba. Si se fue un ruidito es porque estamos en hora pico y pasan carros y pitan.